Música De aquel sombrero misterio de tus ojos No queda ni un destello para mí Y del amor de ayer solo tres ojos Nafraga en el mar de mi vivir Nafraga en el mar de mi vivir No te debía querer pero te quise No te debía olvidar y te olvidé Me debes perdonar el mal que te hice Que yo de corazón te perdone No te debía querer pero te quise No te debía olvidar y te olvidé Me debes perdonar el mal que te hice Que yo de corazón te perdone Puro talento y aplauso para ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!